El mar besa la costa Otra vez El portal de la noche a mis pies Van llorando a la luna Ya ves, yo te tengo a ti Quien querrá otra fortuna No sé, yo canto Qué bonito es Qué bonito Jugar un poquito Qué bonito Qué bonito es Qué bonito Mirar tus ojitos Qué bonito Por la arena desnuda Tu sonrisa una estrella En mi piel Qué importa Que amanezca después Si te tengo a ti Cuando caiga la noche Estaré Cantando Qué bonito es Qué bonito Jugar un poquito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Mirar tus ojitos Qué bonito 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 Mirar tus ojitos Qué bonito Qué bonito ¡Oye, oye, mira qué bonito! ¡Oye, mira qué bonito! ¡Ven, ven y mira, mira qué bonito! ¡Arriba! ¡Venga Granada! ¡Esto va por rosa! ¡Arriba! ¡Mira, mira qué bonito! ¡Gracias! ¡Gracias!